Y de los trabajos que has hecho, ¿cuál escogerías y explica un poco el proceso que tuviste desarrollando ese trabajo? A ver, a ver... Esto es complicado. A ver... Yo escogería... Por los recuerdos que tengo, por ejemplo, hicimos la cinemática de League of Legends cuando estaba haciendo publicidad. Y fue como un... Fue un proyecto muy chulo de hacer, porque tenías como un fandom detrás muy fuerte, que estaban como así esperando a ver qué hacíamos. Y que venías de unos concepts muy chulos, todo muy pensado, tenías todo un juego, o sea, tenías toda una estructura, un contexto detrás para poder jugar, ¿no? Pero no jugar del juego, sino jugar de creatividad, de... Tengo todo un mundo que puedo utilizar para crear algo. Y fue un proyecto muy chulo y que tuvimos mucha gente trabajando en él y como muy artístico también. Y este fue muy chulo. Y luego también Paradise Hills, que ya estaba haciendo... Que fue como mi primera peli que hice estando en Lampos, que hice un palacio entero como barroco, fantástico. Y era todo un entorno... Es una película un poco con ciencia ficción, futurista... Entonces la premisa era hacer un palacio en 3D, el interior de un salón de baile, pero con este punto un poco de... Es barroco, pero con un aire futurista. Y fue muy chulo de hacer porque allí había un proceso creativo enorme. Entonces fueron unos meses, 2 o 3 meses haciendo el modelado de todo esto, pero luego ves la escena y dices, ah, qué guay. Y se ve muy bien y quedó muy bonito. Y este es como de los recuerdos más chulos que tengo. Qué guay. Y bueno, que tu objetivo era eso, hacer cine y series. Ahora, ¿cuál dirías que es tu siguiente... Tu siguiente paso? Tu siguiente meta. Sí, eso. Pues sería hacer algo internacional. Vale. No tanto nacional, ¿no? Sí, pero básicamente porque aquí... Ahora están... Bueno, como tenemos Netflix detrás... Por suerte Netflix se arriesga muchísimo en los proyectos y tiene un poco más de libertad para hacer proyectos de ciencia ficción, de fantasía, con fantasmas, con monstruos, con lo que sea. Y creo que a nivel nacional, pues esto le falta, ¿no? Porque el cine, tú cuando piensas en cine español, no piensas en ciencia ficción, en naves espaciales o... Claro. Piensas en algo como mucho más costumbrista, ¿no? De barrio, de escenas cotidianas. Entonces, pues me gustaría hacer algo así, ¿no? Algo que nos permitiese decir, vamos a lucirnos y vamos a hacer algo muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y como... Desafortunadamente, pues a nivel estatal, pues no es el caso, creo que pues... A menos que sea Netflix, que como estamos viendo, está empujando todos estos proyectos, pero sí hacer algo como más grande. Un Star Wars español, ¿no? Correcto, por ejemplo. Sí, sí. No, yo siempre he pensado que como que mi meta de arriba del todo era trabajar en una peli de Star Wars. Trabajar en el 3D, algo así, sería increíble. Lo que pasa que, claro, trabajar en un estudio que se dedique a hacer los efectos de ese tipo de películas, será como un plano súper específico y estar tres meses solamente con un plano, haciendo el humo del halcón milenario, por ejemplo. Sí, yo también tenía esta intención. De hecho, me acuerdo muchísimo en la uni que tuve una asignatura que era composición digital y nos la daba Luis Tinoco, que ha salido en este podcast, o sea, no ha salido, pero se ha hablado de él en este podcast. Sí, porque es el jefe de Onirical Studio y lo tuve de profesor en la universidad. Y me acuerdo muchísimo que el día que dijo, ¿tú quieres hacer el tornillo de Ironman o quieres hacer un plano de arriba a abajo? El tornillo de Ironman. Y dije, bueno, es verdad. Y de ese momento, bueno, pues desde este momento, o desde ese momento, pues yo pensaba... Bueno, siempre tengo en mente esto, ¿quiero hacer el tornillo o quiero hacer algo de arriba a abajo? Sí, sí. Que realmente tenga mi huella, que realmente lo vea y diga, pues esto lo he hecho yo entero. Sí, sí, sí. Y tema videojuegos, ¿te llama la atención o cinemáticas o tema eso? Cinemáticas ya he hecho, bueno, he hecho una, pero mundo videojuegos por ahora no me llama la atención en sí, porque es otro mundo distinto completamente, pero sí que me gusta estar... No soy muy jugona, bueno, soy bastante jugona, pero no tengo tiempo de jugar y solo puedo jugar en un ordenador porque no tengo Play, pero... ni Xbox, pero es algo que me gusta estar más o menos enterada de lo que se hace, porque, bueno, ya lo vimos con... ya lo hemos visto con Mandalorian, por ejemplo, que se están metiendo muy en serio y que todas las tecnologías desarrolladas en los videojuegos se están pasando al cine. Y, por lo tanto, todo lo que se hace en la industria de los videojuegos ahora mismo está afectando muchísimo a toda la industria entera. Sí. Entonces, es como que es muy interesante de ver que de repente dos industrias muy distintas están trabajando juntas para desarrollar tecnologías nuevas. Claro. Que nos sirvan para todos. O sea, que no me llama la atención trabajar en videojuegos en sí, pero me llama mucho la atención todo lo que se está desarrollando. Ya has puesto el render y te quedan ocho horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!